Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mundo lo espera en la segunda Expo Café Tarrasú. Gracias por ver el video. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. Un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Además de don Mariano Figueres, don Michael Mariano Figueres Olsen. Don Roy Verano Abarca, buenas noches don Roy. Buenas noches don José, buenas noches doctor, don Mariano. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde sus casas. Ahorita colgate, Roy. Muchas gracias. Es para el doctor, ¿alguna alusión? Alguna alusión. Bueno, usted habla sobre el Zafis de Zapriza la semana pasada. Ah, no, no, yo digo, yo digo por los chavos. No, 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 lo felicito de hecho. Felicidades. Espero que nos alcance. Doctor, ¿cómo les dan? Y luego, buenas noches. Estamos aquí, les ha encantado. Roy, de Mariano, estamos estando por acá. Muy buenas noches amigos televidentes y radio escuchas. Bien, hoy vamos a estar conversando con don Mariano Figueres Olsen, que es director general de la DICS, perdón. Y pues además vamos a tener otros temas con él de sumo interés. Vamos a darle un saludo, una vez don Puerto, don Mariano. Bueno, muchas gracias por la invitación y de la orden para los que gusten conversar. ¿Conoce el camino aquí en la zona? Un poquito, un poquito. ¿De noche o de día? De los dos. De los dos. Bien, conversando, nos presenta el Consejo Médico de cargo del doctor Jorge Rolán Villalobos. No sin antes, primero, permíteme, doctor, con todo respeto, enviarle una nota de felicitación a su señora esposa, doña María Lourdes Soto, quien ya se graduó como doctora en geriatría. Ella trabaja en el hospital... Ahora está nombrada en el hospital Calderón Guardia. Calderón Guardia. Va a estar ahí tres años, pero ya hoy fue la graduación, ya formalmente ya es geriatra. Muy bien. Pues un saludo para la doctora y qué éxitos en esa nueva experiencia médica. Muchas gracias. Vamos con el Consejo, doctor. Antes del Consejo voy a leer una pequeña reflexión que hice sobre algo que está sucediendo en Santa María. Los compañeros nos ponen una foto que quiero compartir. Ya estamos en Facebook, ¿no? Esta foto nos recuerda a un accidente atendido por la Cruz Roja de Dota hace un par de años. Un accidente que involucró jóvenes colegiales y que fue atendido de forma impecable. Ayer me enteré sobre la renuncia de más de una docena de voluntarios con más de 20 a 30 años de experiencia, luego de una reunión en la cual la diplomacia falló. Es aquí cuando la ética choca con la solidaridad, porque me mantengo en Cruz Roja por ética, aunque quisiera renunciar por solidaridad y unirme a tanta indignación. Una de las dos instituciones más importantes en tema de rescate en el país está absolutamente burocratizada y hasta para practicar y prepararse hay que pedir permisos. Muchos de quienes trabajan en esta institución no son cruzrojistas, y eso también sucede con algunos que dirigen los comités, llevando a maras decisiones administrativas tomadas sin vocación. Es lamentable y preocupante que a las puertas de la Semana Mayor, época con múltiples accidentes, la región esté con una de sus mejores bases absolutamente desarmada. Hoy Dota amaneció con una base de Cruz Roja vacía, sin voluntarios, sin mística, sin capacidad de respuesta. Mañana quienes necesiten atención urgente serán víctimas de la burocracia y de la soberbia. Y para muestro un botón, porque hace media hora el bombero tuvo que atender un accidente y lo hizo sin ese grupo de voluntarios que lamentablemente renunciaron por cuestiones administrativas en la base de Santa María, algo sumamente lamentable. Así es, doctor. Lamentable. Bien, vamos con el Consejo Médico, que también tiene algo de denuncia. El tema de la mesoterapia. Mesoterapia viene del término mesodermo, que es el origen embriológico del tejido que está bajo la piel, de la hipodermis. La mesoterapia es la ciencia que trata sobre inyectar sustancias con diferentes efectos, hasta por poner anestesia, etc., en ciertas zonas de la piel. Esto es una mesoterapia, lo que pueden observar en pantalla, es una mesoterapia hecha con fines reductivos, lo cual debe ser hecho por manos expertas. Por más que el Colegio de Médicos habilite o acepte que médicos generales practiquen estos procedimientos, definitivamente no es recomendable, porque una cosa es saberlos hacer y otra cosa es saber controlar las complicaciones que se dan. Estas pistolas son las que deben utilizar los especialistas que hacen mesoterapia. Y acá en la zona hemos observado una o dos colegas que lo están haciendo con una jeringa común y corriente. Esta pistola es como una engrapadora. Una engrapadora cada vez que uno la presiona va a tener una sola grapa. Si uno lo hace con una jeringa a mano, no tiene la capacidad de medir cuánta sustancia está colocando. Entonces, estas fotos que están observando de mesoterapia son, por decirlo así, el mejor de los panoramas, hechos por un especialista, con condiciones apropiadas, con instrumentos adecuados, y en zonas del cuerpo donde lo que se ocupa es reducir apenas líneas, o sea, marcar ciertas líneas. Nadie se adelgaza con mesoterapia, nadie va a perder una obesidad con mesoterapia. Esos milagros, señoras y señores, no existen. Ahora vamos a observar otras fotos, no sé si las pudieron recibir, creo que no. Pero bueno, lamentablemente hemos observado en estos días, aquí las tenemos, pacientes que fueron víctimas de una mala mesoterapia, con productos contaminados, probablemente con un mycobacterium abscesis, que tiende a producir ese tipo de lesiones. Observen lo que les sucede a los pacientes cuando son víctimas de médicos que no deben hacer estos procedimientos y los hacen simplemente por dinero. Entonces, sí les recomiendo, antes de someterse a esa mesoterapia, recuerde dos cosas. Entonces, la mesoterapia no le va a hacer un milagro, no va a perder la obesidad con inyecciones en el abdomen, inyecciones en los glúteos, inyecciones en las piernas. La mesoterapia está hecha básicamente para definir ciertas zonas de piel y debe ser hecha por manos expertas, no por cualquier médico en general. Y el médico que lo hace se expone a una mala práctica, ¿verdad? Sí, de hecho ahora estamos con un caso ahí que me pidieron asesorar, lógicamente no es mi campo, le toca al abogado, pero la persona que me buscó quiere que le ayudemos en la parte técnica para demostrar que... Pero también hay una responsabilidad del paciente que acude a alguien que sabe que no es experto en la materia, ¿verdad? Lamentablemente son víctimas por su propia ignorancia, o sea, ellos no saben a lo que se están exponiendo y creen que porque a una persona le fue, en teoría, bien con el procedimiento a todos les va a ir igual. Y el problema es que se ha demostrado que están entrando al país medicamentos para mesoterapia que vienen de otros países sin registro sanitario y vienen contaminados con una micobacteria. Esta paciente en particular va a tener que tomar antibiótico durante seis meses, dos veces al día, don Aquiles, un antibiótico que cuando uno lo toma cinco días ya queda con el estómago ardido, con gastritis, con dolor y lo va a tener que tomar seis meses porque lamentablemente fue víctima. Sí, hay problemas colaterales. Y ni siquiera firmó un consentimiento informado, o sea, no le informaron lo que estaba pasando, lo que podía suceder. Bien, Compa Santos presentó al Consejo Médico a cargo del doctor Jorge Roldán y a los... Compa San Marcos igualmente presenta la denuncia de la semana, don Roy Naranja Barca. Gracias, José. Lamentablemente, bueno, hoy son solo denuncias, ¿verdad? Voy a recordar para la denuncia de esta semana, voy a recordar una frase que escuché hace muchos años y que nunca olvidé, no hay que dañar algo que está bien para reparar algo que está mal. Y específicamente vamos a hablar del camino, lo que llamamos nosotros el camino viejo a Guadalupe. Recordemos que a finales del año pasado se cerró el paso entre Santa María y San Marcos, ¿verdad? Entonces, este camino, lo que llamamos el camino viejo a Guadalupe, fue utilizado como vía para, pues, obviamente, comunicarse. Sí, exactamente. Este caminito no estaba o no contaba con las características necesarias para que pasaran camiones, para que pasaran autobuses. Entonces, recordemos que esta denuncia la hicimos el año pasado también, pero personas que transitan para una u otra cosa diariamente por este caminito, la verdad es que están bastante preocupados y molestos porque el camino quedó, como vemos en las fotografías, bastante dañado. Se han hecho gestiones, la persona que me contactó me ha comentado que él ha acudido a las autoridades correspondientes para ver si reciben alguna respuesta. No han recibido respuesta, el mismo canal, la parte del noticiero ha estado detrás de don Carlos Villalta, el señor ministro, para que... Ahora le mandamos un mensaje con don Mariano. Sí, entonces, es importante que retomemos el tema porque, como decía al inicio de la nota, las personas, pues, que regularmente circulan por este camino, pues, están bastante preocupadas y también, pues, genera estar pasando con el vehículo ahí, con la condición del caminito, verdad, pues, algún malestar. Muy válida la denuncia porque efectivamente por ahí transitan muchas personas de la zona de Los Santos, incluso cuando hay problemas en la vía principal aquí entre Santa María y San Marcos, lo hacen por esa ruta. Hay mucha gente que saca grano, café de ahí, mucha vivienda. Y, pues, el año pasado por un tema de emergencia hubo que transitar con camiones pesados, con buses y todo el problema que se causó. Transporte de estudiantes, José. Con un alto riesgo, la verdad. Taxistas, una serie de personas que lo usan regularmente. El peligro, sobre todo, es el transporte de estudiantes, que son buses, van muy cargados y hay curvas que quedaron sumamente dañadas. Sí, los bordes de la calle. Y aquí yo creo que también tiene que haber una gestión de parte de la municipalidad, de la señora alcaldesa municipal, del consejo municipal, presionando ante las autoridades del ministerio para que le den solución a este tema lo más antes posible, porque vienen las lluvias. Y eso va a ser terrible, ¿verdad? Claro, es cierto. Muchas gracias, Noruega. Con mucho gusto. Gracias, Noruega. Bien, decíamos que vamos a estar conversando con don Mariano Figuérez Olsen. Hoy, hace ocho, nos encontramos con un señor, Raúl, que no recuerdo el apellido, que trabajó en la frontera con Panamá. Era él, es de la lucha, ya está pensionado, no recuerdo el apellido, creo que se llama Raúl. Entonces, nos dijo que él siempre nos veía en el programa, andaba con su señora esposa. Entonces, yo le dije que íbamos a tener hoy a don Mariano Figuérez Olsen. Entonces, me dijo el niño Mariano, ¿qué es eso, don Mariano? Me imagino que me vio hace rato, ¿no? El niño Mariano. ¿Quién es Mariano Figuérez? Nosotros, parte aquí del programa, desde luego, es hablar de los temas nacionales y los temas locales. Pero también hay un vacío en la cultura, en la educación y en la cultura del costarricense. No conocemos nuestras personalidades, a muchas de las gentes que nos administran públicamente. Y entonces, usted habla con un joven de edad escolar y le pregunto a uno quién es don Mariano Figuérez, quién es don Guillermo, quién es el ministro de transporte, si no conocen, quién es el presidente de la Asamblea Legislativa y no lo conocen. Hay una deficiencia en la educación. Pero yo quisiera, antes de ir a la pausa, que usted me diga quién es Mariano Figuérez Olsen. Para que la gente... Es un tema de cultura, don Mariano. Usted dice que es aburrido hablar de don Mariano, pero yo pienso que no. Como ya es bastante la juventud acumulada, entonces tendría uno necesariamente que hablar de quién es Mariano dependiendo de la etapa de su vida. Y bueno, en esta etapa de la vida es un funcionario público que agradece la invitación a venir en lo que yo interpreto como parte de una rendición de cuentas que debería ser permanente y que hablando de cultura deberíamos de incorporarlo en nuestra cultura de trabajo y de servicio, debe ser, en la función pública. No venía yo, usted lo sabe, no venía yo para estas líneas hace tres años. Sin embargo, el presidente me pidió que le acompañara en algunas tareas de asesoría, de acompañamiento, proyectos específicos y específicamente a la reforma de la dirección de inteligencia del Estado, puesto que Costa Rica es un país en el cual somos bendecidos de no tener ejército. Somos un país que necesitamos mucho contar con una buena inteligencia. Y bueno, al no tener ejército en los últimos 70 años tampoco hemos desarrollado una cultura de inteligencia y tenemos en el país muy poca comprensión de qué es hacer inteligencia. Y lo poquito que se sabe está rodeado de mitos y de malas famas y se asocia mucho con policía política y con persecuciones políticas y ese tipo de cosas. Y desgraciadamente sí se han dado en el pasado, esa es la realidad, no se puede tapar ni se debe tapar. Pero la refundación, digamos, de la institución de inteligencia estratégica en el país es de la máxima prioridad para este gobierno y es algo a lo que hemos estado abocados, entre otros proyectos, en los últimos tres años. Y ese es el funcionario que le queda por dicha ya 13 meses para volver a ser civil y privado y venir más a menudo aquí. Me dicen que se llama don Raúl Castillo. Ah, ya, claro. Sí, muchas gracias. Entonces sí tiene, claro, tiene todo el derecho de decirme el niño. Tiene más aún más juventud acumulada que yo. Sí, gracias a don Osvaldo Sánchez Benavides, dueño del bar y restaurante Tachitos, que me está pasando la información. Muy buena fuente, muy buena fuente. Muy buena fuente, ¿eh? Confiable. Confiable totalmente. Vamos a una primera pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos con más diablemos. Hoy conversando con el director general de la DIS, don Mariano Michael. Mariano, Michael. Mariano, nada más. Mariano Figueres Olsen. Y también vamos a hablar con él sobre los efectos posteriores al huracán Oto en la zona sur del país. Estamos a la pausa y regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Ahora que tiene el servicio de televisión digital de Cable Santos, déjenos contarle algunas características de su nuevo control remoto. Con el botón EPG, fácilmente encontrará una guía interactiva que le permite encontrar con mayor facilidad múltiples funciones y programas. Para sincronizar los controles de su televisor con los del dispositivo digital, solo toque el botón de TV. Con el botón rojo que tiene una letra A, se puede devolver al canal anterior. Y con el botón de TV Radio, usted podrá desde su televisor, sintonizar la radio o volver a su función original de televisión. Con este botón, usted podrá realizar grabaciones de programas por medio de dispositivos USB. Y con el botón verde, con la letra D, activa el temporizador. Podrá configurar su aparato receptor para programar o ver lo que desee a una hora determinada. Con solo oprimir el botón indicado, usted puede accesar el canal correspondiente. Recuerde que además contamos con canales que le permiten cambiar el audio de español a inglés o viceversa. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. El próximo lunes, su cita es con Notivision, en nuestra edición especial de Semana Santa. Conozca cuáles cantones de nuestra región aplicarán la ley seca. Tenemos todos los detalles de los preparativos de la tradicional Semana Santa en vivo, en San Marcos y San Pablo. Nuestra entrevista de fondo es dedicada a la Semana Santa. El cura párroco de Santa María conversará sobre las generalidades y aspectos que debemos saber de la Semana Mayor. Con estas y otras informaciones los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Notivision, aquí por Canal Alta Visión. ¡Gracias! 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 Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, Canal de Coopesantos RL y con repris los días miércoles a partir de las 6, 7 de la noche, perdón, 7 de la noche, correcto. Bien, hoy les decía que vamos a estar conversando con Don Mariano acerca de la DIS y también, si nos queda tiempo, acerca del huracán Otto y las consecuencias que esto trajo para el país es porque el gobierno de la República le encomendó una tarea, una responsabilidad muy importante que era la de hacerse cargo de toda esa reestructuración de Upala y lugares cinco vecinos y creo que lo ha hecho como siempre, con gran aplomo, con gran certeza. Doctor. Bien, tengo una pregunta, es como para terminar de romper el hielo, pero si es médica. Ok, el infarto, ¿qué significó en su vida? ¿Hizo un alto en el camino? ¿Realmente bajó el nivel de laboral y de preocupaciones? ¿Se está cuidando? Cuéntanos, porque yo pienso que un infarto es definitivamente así como un alto. Sí, yo tal vez aprovecho, es muy feo dar consejos, pero tal vez no con la intención de un... no con las palabras de un consejo, pero con la intención de compartir un poco la experiencia porque yo no me lo esperaba y yo creo que nadie se lo espera. siempre las personas decimos, eso le pasa a otra persona, a mí no me va a pasar, eso no es conmigo. Yo no me voy a morir. Yo no, y no solo con ese tema, con un montón de temas, siempre decimos, vea, no, eso no me va a pasar a mí. Yo me acosté ese día con una tranquilidad absoluta, estaba en Alemania trabajando en una conferencia sobre herramientas financieras para enfrentar crimen organizado y lavado de capitales. una conferencia a muy buen nivel, muy sabroso, el ambiente, decidí no revisar mensajes esa noche antes de acostarme, conocí a buena parte de la gente que estaba ahí, amigos, amigas, habíamos gente de 50 países. Todo eso para decir que era un ambiente muy calmado y no que tuviera una preocupación, una bronca, alguna cosa. No, 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 3 y 15 de la mañana se me paró un elefante en el pecho, va, me desperté. Y claro, ya después uno confiesa o primero se llega a dar cuenta y después confiesa que estaba pidiendo todos los, estaba comprando todos los tiquetes de la rifa, va, trabajando 7 días por semana, durmiendo 3 horas por noche. A veces se pasaba un día entero sin comer y con ese estilo de vida, con el convencimiento de eso que hablábamos hace unos minutos, que uno viene a la función pública a servir y que es una oportunidad de volverle al país algunas de las oportunidades que uno ha recibido y uno lo coge muy a pecho y lo coge muy en serio, pero el cuerpo no aguanta. Y entonces ahí la experiencia es cuidar las horas adecuadas, comer más sano de lo que hacemos hoy en el país. Cada vez comemos menos sano, ¿verdad? Y hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, no queda de otro. El cuerpo humano requiere de un nivel de actividad que hoy normalmente en las actividades de trabajo no se tiene. Y el cuerpo sí necesita un poquito de movimiento y mantenerse en condiciones máximas con los niveles, digamos, de depresión, de estrés que se manejan hoy en día. Y entonces ahí el comentario es que qué difícil es aprender por experiencia ajena, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Pero debemos de hacer el intento. ¿No hubo chequeos antes? Porque, claro, no, claro que sí. Yo salía bien de todo. Yo salía bien de todo porque ya venía comiendo muy alcalino. Ya venía comiendo muy alcalino. Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Este, por suerte, ya por la juventud acumulada, ya no tengo el corazón tan fuerte. Lo cual me salvó la vida. ¿Verdad? Y un nivel, pues, de concentración en el momento, ¿verdad? De no sucumbir, ¿verdad? De no desmayar. Este, un par de cardiospirinas que andaban, el frasquito, el maletín. Sí, porque ahí, doctor, después de los 50, ¿qué recomiendan ustedes? Sí, claro, claro. Una al día. Entonces, a José Alberto, ¿sabes qué? Sí, de hecho, en momentos de infarto se toman tres. Bueno, yo... Eso bien, eso bien. Yo acaté con dos y me concentré muchísimo y no desmayar. Pero sí, ahí la observación es que sí es cierto que nos pasa a cualquiera y sin avisar. Don Mariano, con ustedes no podemos hablar de política, desde luego, porque nos tiene prohibición, pero... Bueno, en política podemos hablar de lo que no podemos hablar de política partidaria. Sí, sí. En el país hubo, en Costa Rica, dos eventos muy importantes, el del año 1856, la Revolución del 56, donde don Juanito Mora y toda la historia que ya conocemos, y lo de Juan Santa María, que ahora se cumple un aniversario más de su fallecimiento, y lo del 48. En ambos casos, dos personalidades de mucho arraigo, don Juanito Mora y don José María Figuérez Ferrer. Es muy pesado llevar el ser hijo de un caudillo, don José María, don José Figuérez Ferrer. Sí, es pesado. Es un gran honor, pero es un gran peso. Inclusive, fuera del país, es más grande el honor. El nombre don Pepe no solo es grande en Costa Rica, sino que fuera del país también. Y es muy placentero, en realidad, oír las cosas que aún hoy se hablan de don Pepe, y estará ahí en la historia. No hay quite, para bien y para mal. Y eso da un gran honor. Pero también, ciertamente, como dice usted, es un gran peso. El nivel de exigencia sobre uno es mayor. Y, por consiguiente, el nivel de exigencia que uno mismo se impone, también es mayor, una con otra. La lucha sin fin, como se le dice, pertenece aquí a la zona de los santos. Y muchos de nosotros hemos hablado en círculos ahí de taberna, bohemia. De la bohemia que humaniza, hijo don Luis Alberto. Así es. Que la zona de los santos ocupa un lugar, tipo la lucha de referencia histórica, que prácticamente la tenemos, pero no la tenemos. O sea, no se le ha dado la trascendencia que la lucha tiene, por lo que significó, no solo por el tema de don José de Figueres, sino por el tema de la revolución, por qué no se ha logrado que ahí exista un museo, o no sé. Alguien me dijo, esto creo que don Raúl o la esposa, que ustedes estaban tratando de hacer algo ahí muy interesante, para que la zona tenga un lugar de espacio cultural, porque la gente, cuando uno trae algún amigo que no es del país, y le dicen, mira, aquí vivió don José de Figueres, y ellos quieren saber, y porque, como usted lo dice, a nivel nacional y a nivel internacional el nombre de don José de Figueres sigue sonando, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que eso se convierta en un museo y que podamos ahí, los costarricenses, ir a aprender un poco más de la historia nuestra? Falta poco y falta mucho. Yo me declaro en buena medida, si no el más, uno de los más culpables de que eso no se haya terminado. Y el motivo para eso es porque hemos considerado que debe ser un lugar, entre otras cosas, muy respetuoso de la historia, de la verdadera historia. Don Pepe es un hombre extraordinario, pero un ser humano, también con errores, también con fallas humanas. Y se ha querido en la construcción del museo, reflejar la, ¿cómo dicen los abogados? La verdad real. Y eso ha significado que un proyecto que es bastante importante en cuanto a nivel de inversión, hayamos escogido no buscar fuentes de financiamiento estatales, porque cuando eso ocurre, lamentablemente a veces hay una, si no una influencia, por lo menos una intención de influencia. Y la política está sujeta a vaivenes, lo vemos en las municipalidades y lo vemos a nivel nacional. Y entonces, un ministerio, por ejemplo, de cultura, que puede tener una intención hoy, va a ser, dentro de cuatro años, un ministerio de cultura diferente. Y eso impone presiones, ¿verdad?, sobre la construcción de un museo y la manera en que se quiere reflejar la historia. Mucho se ha hablado hacia atrás de que la historia siempre la escriben los ejércitos victoriosos, y eso es muy cierto. Y quizás no siempre es la verdadera historia, ¿verdad? Y pongo eso como un ejemplo de que hemos tratado en la lucha de construir un museo que refleje lo más cercano a la realidad y la pura vivencia del ser humano, que es José Figueres Ferrer. Sí, tiene razón. Entonces, es mejor no depender de los vaivenes de la política. Tiene razón, porque si uno se lea a don Guillermo Villegas, tiene una historia de José Figueres, a Iván Molina tiene otra historia, a don Miguel Salguero nos cuenta otra, y, bueno, lo más lógico es que sea lo más real, ¿verdad? Y por eso es mejor no hacerlo con plata pública, sino que es hacerlo con plata privada sin caer en esas presiones. Y por eso se ha atrasado, pero esperamos que pronto, por lo menos en una versión inicial, un museo no necesariamente tiene que abrir perfecto. Un museo es algo dinámico que va en el tiempo presentando diferentes énfasis, y va mejorando, y va completando estudios de la historia. Y entonces yo no aspiro que sea una obra perfecta, pero esperamos que un museo se pueda abrir. Pero lo que se va a dar es lo importante. Esa es la fe. Bien, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos ya para hablar directamente con don Mariano Figueres Olsen acerca del DADIS y del huracán Otto. Regresamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted revisó su factura eléctrica? Hoy queremos que juntos comencemos a hacerlo. Verifique nombre del asociado, mes al cobro, fecha de lectura y cantidad de días facturados. El monto base a pagar se calcula multiplicando los kilowatt hora consumidos durante el mes por la tarifa vigente. También debe sumarle los siguientes rubros. Costo variable por combustible, alumbrado público, impuesto de ventas, impuesto de bomberos, aporte para el capital social, aporte para la Cruz Roja y multas en caso de atraso. No olvide que su número de medidor es esencial para pagar su factura. Y muy importante, ahora se puede consultar su historial de consumo en nuestro sitio web. Coope Santos, fuente de progreso y bienestar. La Casa de la Cultura de Demora se ha dedicado a rescatar el talento. El mercado municipal de Acosta ha sido el motor económico. La producción de hortalizas se ha convertido en el sustento para muchos. Hoy desde la zona de Los Santos, donde se vive. Queremos estar cerca de las noticias cuando suceden. Porque nos gusta compartir la información con usted. Y revivir la emoción del deporte, punto. La información más completa y objetiva está en televisión. Todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición o jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Lo mejor de nuestro grano de oro. Disfrútenlo en la segunda Expo Café Tarrasú 2017. Del 28 al 30 de abril, el Parque Central de San Marcos de Tarrasú se teñirá con toda la cultura cafetalera que nos identifica. Micro beneficios, cooperativas, artesanías, música, folclor, degustación de café y lo mejor de nuestra comida tradicional. Además de show de barismo, catación y nuevos métodos de preparación. Si le gustaría conocer más de cerca de nuestra actividad cafetalera, no se pueden perder de nuestros tours. Recuerde, 28, 29 y 30 de abril, el mejor café del mundo lo espera en la segunda Expo Café Tarrasú. En nuestra tierra, nos destacamos por querer ser siempre los mejores. Ha llegado la hora de tener nuestro canal y para el mundo somos Altavisión, Televisión de Altura. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se tramite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, el televisivo, un canal de Copesantos RL. Voy conversando con don Mariano Figueres Olsen. Don Roy, dice que hay un saludo para usted a las chicas del cándel de Pérez Celedón. Ah, carajo. Don Ayami, un saludo para Ayami, que está viendo el programa allá en Pérez Celedón por Facebook. Un saludo para todos ellos. Claro. Una consulta, doctor, para don Mariano. Don Mariano, bueno, el tema de la criminalidad en Costa Rica. Estamos cerrando el año pasado con 11.8 por cada 100.000 habitantes en homicidios. Se habla de 4.200 millones de dólares que se lavan, por decirlo de esa forma. ¿Cuánto, perdón? ¿4.200 segundos? Sí, sí, sí. Ok. Millones de dólares. Todo esto absolutamente vinculado con el narcotráfico. Pero denos buenas noticias, porque yo quisiera que nos amplíe sobre la reunión que ustedes tuvieron con Barack Obama, en donde se habla que es el mayor aporte o la mayor ayuda de Estados Unidos a Costa Rica en los últimos 30 años. Entonces, como que nos explique en qué consiste y, eso sí, podemos esperar que se mantenga ahora que hubo cambio de gobierno y que está Trump. Si siempre se va a poder mantener esa ayuda que ya se... Yo le agregaría que antes nos explique qué es la DIS, para que entendamos el concepto en general y ya la explicación que nos vaya a dar sobre esta ayuda que hace el gobierno norteamericano a Costa Rica. Bueno, entonces, comenzando a hablar qué es la DIS, para comenzar con lo último. Bueno, me parece necesario definir inteligencia, ¿verdad?, que es algo tan rodeado tanto de mitos. No es algo tan difícil. Inteligencia es un método científico de recoger y analizar información, para que sea información más valiosa, información más depurada, de mayor valor agregado, y que se traslada en la tercera parte del ciclo de inteligencia, es recolección, análisis y difusión. En difusión se traslada a las esferas políticas que ejecutan las políticas públicas. La inteligencia no es policía, la inteligencia no decide, la inteligencia recoge y procesa información para tomar decisiones de política pública mejor informadas. Eso básicamente es el ejercicio de la inteligencia estratégica. La dirección de inteligencia estratégica en Costa Rica es una institución que nació con la llegada del presidente Kennedy a Costa Rica. En esa época las inteligencias... ¿1963? 63, el mismo año que muere, que lo asesinan. En esa época las inteligencias nacían al calor de la Guerra Fría y tomaban partido en la geopolítica de esa Guerra Fría y entonces tenían un tinte ideológico, ¿verdad? Y nosotros durante muchísimos años en Costa Rica tuvimos esa situación y es ahora que se plantea un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa. El proyecto DIEN se llama, el proyecto de inteligencia, para crear la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional y el objetivo es una actividad que ha tenido Costa Rica sin ley durante 53 años, pues siendo un país respetuoso del Estado de Derecho, darle un marco legal al ejercicio de la construcción de la inteligencia, un marco legal que además ayude a cuidar, a respetar los derechos humanos dentro de la construcción de la inteligencia de tal manera que no hayan abusos y de que de haberlos hay un régimen sanzonatorio dentro de la ley para poder corregir ese tipo de problemas que ningún bien le harían a la democracia costarricense y que precisamente una ley de inteligencia lo que busca es tener una institución bien normada que ayude a fortalecer la democracia costarricense. De nuevo, como decía hace unos minutos, a falta de ejército nuestra primera línea de defensa es inteligencia. Nosotros no ganamos nada con balas, nosotros ganamos las cosas bajo el régimen de derecho y en el ejercicio de inteligencia. Y eso es lo que busca este proyecto de ley en términos muy breves. Lo que aspiramos es que tengamos una inteligencia que deje de ser de gobierno y pase a ser de Estado, o sea, que se mire más a largo, con más luces largas, ¿verdad? Y que se haga inteligencia estratégica y se deje atrás todo lo que en el pasado se ha hablado de esa institución. En cuanto a la pregunta sobre la situación de criminalidad, sí. Arranco por decir que la globalización no solo se ha dado en materia de comercio y en términos económicos en el mundo, sino que también se ha dado en la criminalidad. Hoy, la mayoría de bandas delincuenciales o son o se relacionan con crimen organizado que es transnacional y que además divide su riesgo participando en varias actividades delincuenciales al mismo tiempo. Ya no es aquel crimen que había cuando yo tenía pelo que se dedicaba a una banda, a una actividad, al narcotráfico, a la trata de personas o al tráfico de armas. Ahora dividen el riesgo, hablando en términos, digamos, de empresa, porque funcionan como empresas, son muy disciplinadas, son muy compartimentadas, por eso cuesta tanto golpearlas, porque golpear parte de una organización de esas no necesariamente significa que automáticamente usted está golpeando las otras partes. Y entonces es un tema muy complejo que debe ser abordado también transnacionalmente. La única manera de enfrentar una red de crimen organizado es formando los cuerpos de seguridad, redes también de seguridad de los distintos estados, trabajando juntos, enfrentando amenazas comunes que enfrentamos. Entonces, parte del trabajo que se hizo durante los primeros dos años de este gobierno, dentro del marco de nuestra relación con los Estados Unidos, ¿y por qué con los Estados Unidos? Porque es precisamente el socio más importante, dado que es el mercado más importante de droga en el mundo. Y quizás el flagelo más grande que tenemos ahora es enfrentar las redes de narco que hay en la región, arrancando desde Sudamérica, llegando hasta Estados Unidos y hasta Europa. Una consultita rápida, don Rodolfo, porque tenemos que ir a comerciales. Sí, señor. Y una contestación rápida también, don Mariano. Gracias, José. Don Mariano, bueno, ya nos explicó qué es la DIS, ya pues en términos, verdad, más nuestros. Hablando de la iniciativa de ley para transformar la entidad, el pasado 20 de marzo la Nación Pública, Mariano Figueres, la DIS quiere dejar de ser el bastardo del barrio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la DIS lo considera el bastardo del barrio? Porque al no tener, al ser una institución que no tiene una ley para su actividad, entonces no es reconocida dentro de la oficialidad del Estado costarricense. La DIS durante los últimos años, hasta la fecha, está regida legalmente por cinco artículos dentro de la ley de policía. Y decía yo, la inteligencia nunca es policía, es ilógico que esté dentro de una ley de policía, pero además con cinco artículos usted no puede normar una actividad tan importante. Entonces lo que quise decir en esa entrevista con Arón Sequeira en la Nación, es precisamente que nosotros somos los primeros en pedir que nos regulen y que seamos una actividad normada, que seamos una actividad ordenada, respetuosa de derechos humanos, para tener el título, el apellido de ser ciudadano de primera categoría como institución del Estado que es y máxima que lo es tan importante dentro del funcionamiento del Estado. Don Mariano, que hay contradicción, porque, muy rápido también, porque ya me dijeron que tenemos que ir a pausa, hace un mes y medio estuvo aquí un señor que se llama José María Figueres Olsino, y él dijo que él al narcotráfico le iba a volar plomo. Ahora usted nos dice, o sea, que cuando él vea una lancha, iba a plomo cuando tuviera duda, ¿verdad?, que vea el narcotráfico, y usted nos dice con toda claridad que la defensa del Estado en ese tema debe ser con inteligencia. Sí, la interdicción policial es sumamente necesaria, ¿verdad?, y es la inteligencia la que potencia esa interdicción policial, ¿verdad? Sobre los métodos, yo no me puedo referir a eso que acaba de decir usted, porque me van a acusar de beligerancia, pero la inteligencia es lo que potencia que las actividades de nuestras policías a la hora de hacer ese tipo de interdicción, por ejemplo en el mar, sea mucho más efectiva, porque cuenta con mejor información. Elementos ya claros. Bueno, vamos a ir a una última pausa con nuestros patrocinadores, y ya regresamos para el cierre del programa con don Mariano Figueres Olsen. Ahora que tiene el servicio de televisión digital de Cable Santos, déjenos contarle algunas características de su nuevo control remoto. Con el botón EPG, fácilmente encontrará una guía interactiva que le permite encontrar con mayor facilidad múltiples funciones y programas. Para sincronizar los controles de su televisor con los del dispositivo digital, solo toque el botón de TV. Con el botón rojo que tiene una letra A, se puede devolver al canal anterior. Y con el botón de TV Radio, usted podrá desde su televisor, sintonizar la radio o volver a su función original de televisión. Con este botón, usted podrá realizar grabaciones de programas por medio de dispositivos USB. Y con el botón verde, con la letra D, activa el temporizador. Podrá configurar su aparato receptor para programar o ver lo que desee a una hora determinada. Con solo oprimir el botón indicado, usted puede accesar el canal correspondiente. Recuerde que además contamos con canales que le permiten cambiar el audio de español a inglés o viceversa. ¡Cable Santos! Vive conectado, vive mejor. Hola, hoy voy a compartir con ustedes algunos consejos que me han ayudado a ahorrar electricidad y algunos columbres. Use bombillos de tecnología lenta. Utilice la lavadora a su máxima capacidad. Abra la puerta de su refrigeradora cuando sea necesario. Planche la mayor cantidad de ropa en cada sesión. Aproveche al máximo la luz natural. Planche. Utilice la termoducha a temperaturas medias el menor que un poco posible. Desconecte los aparatos eléctricos que no esté utilizando. Tape las ollas cuando los alimentos estén en periodo de cocción. No lo olvide. Apague los bombillos y la computadora cuando ya no los esté utilizando. Coopesantos. Fuente de progreso y bienestar. Una nueva señal recorre nuestra tierra. Es un reflejo de nosotros, de lo que somos. Es nuestra esencia para el mundo. Este es nuestro canal. Alta Visión. Televisión de altura. Salud smarter. Salud hardware. Abra el mundo. Gracias. Muy bonita, un saludo cordial para ellas. Decía, don Mariano, con el Consejo Tributario, que usted resultó más diplomático que él. Con el tema de la denuncia. Con el tema de Cruz Roja. De Cruz Roja. Bueno, vamos, Comprisantos presenta el Consejo Tributario a cargo de Roy Naranjo. Gracias, José. Hoy rápidamente lo que vamos a hacer es dar respuesta a una pregunta de un televidente en relación a la presentación de las planillas de los patronos con el cambio que realizó la caja a orden digital. Él me consultaba si el cambio a orden digital también tenía que ver o representaba algún cambio en la forma de presentación de la planilla por parte de los patronos. La respuesta es no. O sea, los patronos siguen presentando la planilla de la misma forma a través del CICERE y el sistema que tiene, en este caso, la caja para la presentación de la planilla de forma también digital. No cambia el hecho de que ahora la orden patronal sea de esta forma. Pero esperemos que ahora lo que sigue en el Seguro Social sea eliminar el carnet. Es algo absolutamente obsoleto. Y que se pida solo para menores de 12 años que no tienen cédula. Que de 12 años en adelante la célula de la organización de la entidad sea suficiente para que no se les niegue la atención. Ha costado tres años quitar la orden y el objetivo es también la... Muy bien. Don Mariano, usted le iba a contestar el día de la contestación del doctor. Ya hace un rato, doctor, que entonces dentro de eso que enfrentamos, que son ahora redes internacionales muy, muy, muy fuertes, con una inmensa capacidad corruptora, la estrategia que se está aplicando es trabajar con más inteligencia, trabajando conjuntamente con homólogos de países con quienes compartimos ese tipo de amenazas, para potenciar acción policial. Y cuál es la acción policial es comenzar a reforzar lo que es un blindaje del país. El narcotráfico tiene un punto de equilibrio, y sigo hablando en términos empresariales, porque así es como se debe entender, tiene un punto de equilibrio que lo hemos logrado subir del 30% al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que hace unos años, con solo el 30% de la producción que vendieran, salían tablas. Hoy tienen que vender el 50% para salir tablas. Les hemos encarecido su operación, porque los comenzamos a golpear. Pero en términos del país, si usted ve las trazas que salen de Sudamérica, o sea, las marcas de los envidios de droga, son cada vez más importantes hacia Costa Rica. Y geográficamente, resulta, por ejemplo, del lado pacífico de Colombia, mucho más cómodo navegar hacia Costa Rica que hacia el mismo Panamá. ¿Verdad? Entonces, entendiendo todo este tipo de fenómenos y trabajando en conjunto a través de una acción policial más efectiva, lo que se busca es hacer más difícil las operaciones de esas organizaciones, de tal manera que tengan que, que busquen o que prefieran obviar el paso por Costa Rica. ¿Y por qué eso es vital? Porque hace unos 10, 15 años hacia atrás, lo que ocurría era que las organizaciones que manejaban las rutas del narcotráfico, principalmente en esa época colombianas, pagaban la logística local a los grupos delincuenciales locales que les ayudaban, lo pagaban en dólares en efectivo. Hoy lo pagan en AK-47 y en droga. Y por eso es que vemos cada vez más organizaciones locales dedicadas a la venta de droga y además el enfrentamiento violento, muy violento, constante entre esas bandas, buscando dominar los territorios de venta para resarcirse los servicios que han prestado a organizaciones internacionales. Y entonces, esto es lo que nos ha elevado el nivel de violencia, las invasiones de hogares armados con AK-47, un arma sumamente letal, porque la relación que tiene entre peso de plomo y rotación en el barril y velocidad es un plomo muy, muy letal. Usted lo conoce médicamente. Esto nos levanta muchísimo los niveles de violencia, pero además todo lo que es el narcomenudeado generado por esa necesidad de vender droga para resarcirse su inversión es lo que nos genera la curva de homicidios que cerró en 11.7, perdón, no 11.8, pero ese .01 para nosotros es vital porque además cada una de esas muertes es una vida humana y es una tragedia para una familia, entonces no nos gusta hablar de 577, sino que como si fuera un montón, sino individualizada. Por temas de tiempo, don Mariano, porque nos quedan cuatro minutos, y su explicación nos convence a todos, creemos que a nosotros aquí en el canal y a los que están escuchando también, pero ¿por qué tiene tanto anticuerpo muy rápidamente? Por la historia, porque muchos años se habló, yo mismo fui crítico de que la inteligencia no se usaba para hacer inteligencia estratégica, sino que partes de esos cuerpos de inteligencia funcionando fuera de la institución se utilizaban para hacer policía política y persecución política, y eso es lo que queremos sanar con la ley de inteligencia. Doctor, rápidamente, la remilitarización de Nicaragua, ¿representa peligro para Costa Rica? Nosotros opinamos en nuestro análisis que no, la situación de Nicaragua es muy interna, ¿verdad? Es un juego político interno, no vemos, y comparando notas con otras inteligencias de la región, no vemos una intencionalidad de agresión contra los países vecinos. Don Mariano, su gran logro, gobernadís, ¿cuál puede ser que usted? El trabajo conjunto con toda la gente dentro de la institución para modernizar la inteligencia en Costa Rica. Dejemos el tema ahí porque ya no hay más espacio, pero sí me gustaría que nos explique rápidamente, en un minuto y medio, ¿por qué a usted le asignaron la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Oto? Bueno, no es a Mariano ni es al grupo comisionado, a lo que a nosotros nos encargan no es ir a construir, sino es ir a coordinar. Tuvimos una experiencia como gobierno muy positiva en la atención, que tal vez no fue tan visible, pero tuvimos la experiencia positiva desde la primera atención que hizo el señor presidente de la emergencia del volcán Turrialba, en donde, si bien es cierto, hay todo un aparataje liderado por la Comisión de Emergencia en este país para coordinar lo que es prevención del riesgo y atención de emergencias, pero eso es el nivel muy técnico y se hace muy bien en Costa Rica y cada vez mejor, pero hacía falta aportar una coordinación política, una mayor coordinación dentro de las instituciones a un nivel político. ¿Eso quiere decir que entre usted y el señor presidente hay una muy buena relación? Sí, cómo no, y es un gran honor decirlo, pero el presidente tuvo una muy buena experiencia, el gobierno tuvo una buena experiencia. Cuando él tomó el mando de eso para coordinar políticamente, como él después del huracán Oto no podía seguir en el día a día, porque nos citaba a las 5 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde todos los días. De ahí parte el infarto suyo. Y también, entonces como él no podía seguir, entonces él armó un grupo comisionado que le diera seguimiento, porque lo que no podemos seguir haciendo en Costa Rica es que después de una emergencia ya no se atienda la emergencia. Don Mariano, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Volveremos cuando ustedes gusten. Una pregunta flash. 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 ¿Es una negligencia de parte del alcalde de O'Pala? No, 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 yo creo que eso fue un juego de los medios para crear una confrontación. Con el alcalde tenemos muy buena relación y con el alcalde estamos trabajando y yo esperaría que el lunes estemos arrancando metiendo O'Pala en tierra. Dice Julio Cordero que tiene ahí un buen café negro ahí en Tachitos. Estoy seguro Julio, espéreme un abrazo y ya le llegamos. Bien, muchas gracias Don Mariano, un placer realmente tenerlo por acá. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Antes hayamos estado en radio, no en televisión. Y me disculpan que vine de ella, sí, pero yo pensé que era en radio, ¿verdad? Y me los topo a ustedes, todos bonitos y yo vengo en ropa de gira y además a cierta persona aquí le mandan muchos saludos, ¿verdad? Muy femeninos. Sí, sí, sí. Ya le tengo apodo. Ajá, ¿cuál es? Vos que sos liguista. ¿Cuál es? Pongámosle carne fresca. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está bien. Está bien, después me explica por qué. No es que además es un buen cantante, entonces. Le crece la fama, ¿no? Le crece la fama, sí. Los puntos le han crecido aquí en el canal. Bien, muchas gracias, doctor. Muy amable. José, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Mariano, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a irnos a acompañar a Julio, entonces vamos a ir a tomarnos el café con Julio ahorita y esperamos tenerlo muy pronto aquí porque realmente no pudimos abarcar todos los temas que tenemos. Cuando nos den la oportunidad volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, agradecer la atención que se le ha prestado el programa de esta noche. Los invitamos para que el próximo martes, perdón, vean el repris del mismo. Y de hoy en ocho no hay programa, o sea, lo que el Roy quiera venir, no sé. Bueno, este viernes creo que me parece que no va a haber, no sé si me voy a ver. Ah, bueno, también hay... Semana Santa, la noche va a cambiar, entonces no va a haber... Yo sí creo, ya voy a entender que no, perfecto. Entonces nos vemos de hoy en quince nuevamente. De hoy en quince, no. Bien, y que pasen una muy buena Semana Santa con... Buena sardina. Con buena sardina. Y con prudencia. Y con prudencia. Correcto, claro. Por favor. Sí, así es. A don José Alberto Suárez ya tiene... Mucha prudencia porque Santa María de la Ota está sin voluntarios. Son voluntarios, sí. Y a José Alberto Suárez lo tienen internado en la casa, no lo van a salir. Entonces, con mucho más razón. Bien, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!